Espíritu Santo, Padre de la Gloria, que seas tú, Padre, hablando a través de Él, Padre. Pasa carbón encendido en sus labios, Padre de la Gloria, para que Él pueda instruirnos a nosotros, Padre. Mira, Señor, mantén en obediencia a cada uno de nosotros, Padre. Mira a los niños, Padre, manténnos en disciplina, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Para que nosotros podamos entender, Padre de la Gloria, lo que Ángel va a decir, Padre de la Gloria. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando por Él, Padre, dándole diseñimiento, Padre, y entendimiento de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, úsalo, Padre, en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí fue mi parte y que Dios le bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Amén. Y el pueblo de Dios en victoria. Amén. Oye, esta semana ha sido arreteada, lo admito, eh. Trabajando ahí, porque... Y diciembre pasa rápido, aprovechen ahora, diciembre pasa rápido. Para los que no me conozcan, mi nombre es Ángel, tengo ocho años, y hoy quiero compartirles un poco de la palabra de Dios. Vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel 11.19 Con un amén empezamos. Está bien. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amantísimo Padre, Señor, mira, Señor, te pedimos, Señor, por cada una de las familias que están aquí, Señor. Mira, Señor, mira tu congregación, Señor. Mira que todas las heridas que han podido tener en el corazón, Señor, sánalas hoy, Señor. Mira, Señor, que hoy necesitamos una palabra tuya, Señor. Una palabra de vida, Señor. Necesitamos palabras que nos alienten, Señor. Mira, Señor, que con nuestra fuerza no podemos, Señor. Mira, Señor, que las personas que están aquí por primera vez puedan entregar su corazón a ti, Señor, para que tú lo puedas sanar, Señor. Mira, Señor, todas las familias que están aquí, Señor. Te pido, Señor, que tú las bendigas, Señor, y que ellas puedan entender tu mensaje, Señor. Mira, Señor, que no sea yo y que hable, Señor. Que seas tú y que tú abras los oídos espirituales, Señor. Mira, Señor, te pido, Señor, un cerco a través de cada familia y de la congregación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El tema de hoy es, Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Antes de empezar, estoy muy agradecido de que todas las familias hayan venido. de verdad, que disfrutes diciembre, que de verdad pasas rápido. Fue el viernes que estamos a uno y ahora estamos a tres ya. Eso pasa volado. Pero antes de empezar, antes de entrar al tema en sí, ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Bueno, para la ciencia, lo que a mí me han explicado de corazón es que es el músculo más importante del sistema circulatorio y es piramidal que bombea la sangre a todo el cuerpo. Eso es. Para la ciencia, es un músculo piramidal hueco que bombea la sangre a todo el cuerpo. Pero usted va a ver la diferencia entre Dios y la ciencia. Para Dios, oiga, oiga, antes de leerle esto, lo que está aquí, de verdad, porque en la palabra se menciona más de mil veces corazón, corazón, la palabra corazón. Entonces, para Dios es algo muy grande. Para Dios, es la esencia de tus actitudes, emociones, de la inteligencia, la mente, los pensamientos, los sentimientos, y el intelecto en general. Para Dios es todo eso, tus sentimientos, tus pensamientos, tu actitud. Para Dios es todas esas cosas, el corazón. Entonces, ya se sabe la diferencia. La ciencia es un músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo. Pero, mire la diferencia, la ciencia y Dios. La ciencia es solamente una pequeñezuma cosa. Pero para Dios es algo grandísimo. Pero también así como puede ser el corazón eso, también el corazón puede ser engañoso. Y muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón. Y Dios hoy quiere sanar tu corazón. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Busquen Lucas 6.45. Lucas 6.45. Con amén. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Bien. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Ya ustedes ven, ¿por qué quiere Dios sanar nuestro corazón? Si tu corazón está lleno de... El corazón, por así decirlo, es una fuente. Una fuente de lo que la boca depende. No estoy rimando, pues si acaso. Una fuente de que la boca depende. Porque si el corazón está vacío, la boca va a hablar de cosas malas. Como dice, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre malo tiene un corazón duro, de piedra, como el faraón. El hombre malo tiene un corazón de piedra. Pero entonces, cuando tú tienes un corazón de piedra, tú estás dejando que te guíe el corazón. Y eso es muy peligroso. Cuando tú tienes un corazón de piedra, eso significa que tú haces algo y no te hace nada. O sea, como la conciencia. El corazón y la conciencia casi son similares. Porque el corazón, si tú dejas que te guíe, ahora te dice una mentira, te siente un chismal. Luego dice otra más grande, te siente ahí. Y luego dice la más grande, no te siente nada. Entonces, ahí ya tu corazón se puso oscuro. Y ya si tú dices cualquier cosa, no te hace nada. Es como si tú fueras un hombre sin sentimientos. Y el corazón se aprovecha de ser... El corazón, como es dueño de tus sentimientos, se aprovecha. Él es el inteligente. Él te hace creer que tú estás bien, tú estás mal. Claro, porque él es dueño de tus sentimientos. Entonces, te hace sentir... Ah, yo estoy bien. Estoy bien. Cuando viene Dios... Porque... Mira, apartados de mí. Y él... Pero... Pero yo... Pero yo me puse a predicar. En tu nombre fue que se fueron los demonios. Dime, ¿cómo tú me echéis a mí? Y viene Dios. Porque tú no dejaste que yo trabajara en tu corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso. Dios quiere sanar tu corazón. Porque él quiere que tú tengas el tesoro más preciado. Su palabra. ¿Qué tesoro más preciado que la palabra de Dios? Existe un tesoro más preciado. Con todo el dinero del mundo te llenas solamente con la palabra de Dios. Y eso que es gratis. La palabra de Dios es gratis. Eso es lo bueno. Dios... Eso es lo único que él quiere. Que tú tengas un buen tesoro. Ahora, el tesoro del mal hombre... El mal hombre, como tiene un corazón duro... Cuando uno le dice algo... Ustedes saben. Dice cualquier cosa ahí. Pero... El hombre bueno... Cuando le dicen algo... Él dice... Dios te bendiga. Cristo te ama. Eso es. Pero hay resentimientos en tu corazón. Y tú no sabes que están ahí. Ni siquiera tú te das cuenta. Tú crees. Ya me decís de esto. Soy cristiano y ya. Pero cuando viene la situación... Ahí, ahí, ahí. Ahí se descubre quién tú eres. Ahí la gente dice... Es un cristiano. La situación... Una situación... Es que... Te dicen algo... Y tú... ¿Cómo responderías? ¿Responderías como el hombre malo... O como el hombre bueno? ¿Responderías de buena manera... O de mala manera? Si fuera de mala manera... Con ira y con desesperación. Pero si fuera de buena manera... El Espíritu Santo te guiaría. Vamos a ver... El segundo punto. ¿De qué está lleno el corazón del hombre? ¿De qué está lleno tu corazón? El corazón del hombre. Busquen Mateo 15, 19. Mateo, Mateo... Aquí. Mateo 15, 19. Mientras lo van buscando... Hay muchas... Hay muchas cosas que uno pasa en la vida, de verdad. Un día de... El viernes... Andaba yo atrás en la guagua y... Y vino... Un muchachito... Yo lo miré y... Ustedes saben... Me dijo una cosa y yo me quedé callado porque no sabía qué responderle. Ya yo sé que la próxima vez... Va a ser... Si alguien me dice algo... Dios te bendiga, Cristo te ama. Lo tienen... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ya ustedes ven... Lo que sale del corazón cuando usted es un hombre malo. Entonces... ¿Qué mejor? ¿Ese es un hombre bueno o malo? Bueno. Aunque duela, pero bueno. ¿Por qué? ¿Ya usted vio lo que dice ahí? Entonces... De lo que dice ahí ya no podemos fijar. Ya podemos fijarnos. ¿Qué pasaría? O sea, ya podemos fijarnos. De lo que está lleno el corazón del hombre. Pero usted se preguntará. ¿Y cuándo pasó esto? Miren, cuando yo estaba preparando este tema yo me lo pregunté. Yo me pregunté. ¿Cuándo pasó esto? Que el hombre se separó de Dios. Pues... En Génesis. La historia de Adán y Eva. Fue cuando vino la serpiente, engañó a Eva y los dos pecaron. Entonces, desde ese momento, el pecado se aprovechó. Ya que el hombre estaba fuera de Dios. Fuera de... Ya que el hombre estaba apartado de Dios. El pecado entró a su corazón. Y luego así fue formándose. Porque, miren. Ustedes se pueden dar cuenta. Cuando Caín mató a Abel de un impulso. Y no va a ser que sea así por así porque tú no puedes matar a tu hermano. Entonces, fue el pecado entró al corazón de Caín. Y Caín se puso rabioso. Y mató a Abel. Y desde ese momento, desde que el hombre y la mujer pecaron, se fue formando una cadena. Y llegó hasta aquí. Estamos en los tiempos finales. Y Dios, lo único que te dice es, déjame curar tu corazón. Amén. Déjame curar tu corazón. Vamos a volver a Ezequiel. El 20. El 20. El 20. El 20. Ezequiel 11.20. ¿Dónde estábamos antes? Para que anden en mis ordenanzas. Y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Usted puede ver lo que Dios quiere. Dios lo único que quiere es que usted sea su pueblo y Él sea tu Dios. Él quiere ser tu Rey. Y tú, y Él quiere que tú seas su pueblo. Ahora, ahora, ¿tú quieres ser su pueblo? O sea, Dios anhela ser tu Rey. Ahora, ¿tú quieres ser su pueblo? ¿Tú quieres que Él sea tu cirujano? ¿Quieres tú que Él sane tu corazón? Que te limpies esas llagas que tú has tenido de tantas batallas. Y que en algunas batallas has pensado renunciar. Aunque seas cristianos, ¿quieres que Dios vuelva a tocarte como lo hizo antes? ¿Quieres que Él toque tu corazón para sanarlo? ¡Aleluya! 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 ¿Tú quieres? Mire, pueblo de Dios, estos son los tiempos finales. Ya nosotros tenemos a muy pocas oportunidades. Y Dios te está diciendo, una de esas oportunidades es hoy. ¿Quieres reconciliarte con Dios de nuevo? A las familias que están aquí si son nuevas ¿Quieren servirle a Cristo? ¿Quieren que Él sane su corazón? ¿Quieren ustedes? Yo sí Yo sí Porque Él ha sido bueno Él ha estado contigo en las buenas y en las malas En los malos momentos Él ha estado contigo Abrazándote Diciéndote Deja que yo sea Deja que sea yo Y tú le das la espalda Tú le darás la espalda a Dios Porque Dios Hace mucho que anda buscando Tu corazón Desde que Adán pecó Hasta ahora Él anda buscando Tu corazón Él necesita Un paciente Él está buscándote Y no parará hasta encontrarte Pero Algo Que Que casi Que Incluso los nuevos saben Es que la gente Me dio Me dio Porque Dice Viene un mensajero Y le dice la verdad Le dice que tiene que dejar De estar Haciendo esa cosa Que esa es la última advertencia Y la gente Llama a otro Para que le diga Sigue haciendo eso Tú sabes Mira Sigue haciéndolo Para que Dios te bendiga Explícame Porque ¿Qué cosa tiene la gente? Le dijeron la verdad A la gente A la gente Dice la verdad Cuando 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 le conviene Dice Si de verdad Yo fui a Yo fui a Y después Cuando viene La cosa de Dios Dice Ah no No La gente Le está dando La espalda A Dios Pero Él Aunque tú Le des la espalda Más de mil veces Él va a seguir Él necesita Encontrarte Tú puedes Coger todo lo que tú quieras Puedes hacer todo lo que tú quieras Pero Él No va a parar No descansará Hasta encontrarte Hoy Él te dice ¿Quieres ser tú Mi pueblo? ¿Quieres que yo Sea tu rey? Porque si te guías Por la conciencia Te perderás Si te guías Por el corazón También Y lo peor Que le puede pasar A un cristiano Es Estando Eh Creer que está bien Y estando mal Eso es lo peor Porque Tú no sabes Si tú estás mal Para Para pedirle Perdón a Dios Pero tampoco Sabes Si está bien Entonces Eso es lo peor Que le puede pasar A un cristiano Eso es lo peor Dios Hoy Quiere ser tu guía Él desea Ser tu guía Para Que tú seas Su pueblo Él Anhela Ser tu guía Él Desde el principio Él quiere ser tu guía Pero El problema Del ser humano Es que Tiene el corazón Tan endurecido Que ni le hace caso Dios le está topando Y él Se va Pero hoy Dios Hoy En esta noche Dios te dice ¿Quieres ser tú Mi pueblo? Antes Antes de O sea Ser Del pueblo De Jehová No es Tan fácil Como se cree Porque Algo La segunda cosa Más peor Es Estar en el rebaño De ovejas De Dios Teniendo un corazón Rebelde Ahí uno está Equivocado Usted está en el rebaño Equivocado Usted es la cabrita Que está andando Por ahí saltando Para que tú Seas su pueblo Tienes que cambiar Tu corazón Pero No solamente Transformarlo Porque seguro Se le va a quedar Alguna manchita O hacerle algo Un trasplante De corazón Él quiere Ser tu cirujano Él quiere Curarte el corazón Él quiere Ponerte un corazón De carne Él no quiere Que tú sigas En rebeldía Si sigas En rebeldía No vas a ir Al reino De los cielos Pero Él quiere Que tú Que tú vayas Él quiere Ser tu cirujano Iglesia Familia Que están aquí Dejen que Dios Sea su cirujano Por favor Él necesita Necesita un paciente Está tan cansado De buscar De buscarte Y tú no le Respondes Una pregunta No me la tienen Que contestar Tú ¿En qué rebaño Estás? ¿Qué hombre Eres tú? ¿El bueno O el malo? ¿Qué hombre Eres tú? ¿Qué pasaría Si Si alguien Te dice algo ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería Tu reacción? Porque la gente También juzga La gente juzga De lo que Este lleno Tu corazón Hablará la boca Si tu corazón Está lleno De resentimiento Si tú le echas Esa fuente Si tú le dejas Vacía ¿De qué va a hablar La boca? Va a hablar Para Destruir Para eso Va a hablar Va a hablar Para destruir Familias Pero si tú le echas Agua A esa fuente Va a hablar Para Reconciliar Va a hablar Para sanar Personas Para predicar Tú puedes durar Mucho tiempo Gastándote El ministerio No sé Puede estar Mucho tiempo Haciendo Que se yo Creyendo Que estás bien Estás mal Y luego Dios te reclama Y te dice ¿Por qué no dejaste Que trabajar En tu corazón? ¿Por qué no dejaste? Dios Hoy quiere Ser tu cirujano Pero Él es Educado Él pide Permiso Y él te está Diciendo ¿Quieres tú Que él sea Tu cirujano? El enemigo También usa Tu corazón Porque El enemigo Puede que Se meta En tu corazón Y hable Blasfemia Alante de Dios Entonces ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? En tu interior ¿Cómo estás? Que diga la ciencia Que es un músculo Que diga la ciencia Que sé yo Que no sirve para nada Que la madre Para bombear la sangre Yo creo lo que dice aquí Que diga la ciencia Lo que ella quiera Pero Nosotros Creemos lo que está aquí Creemos lo que está En la palabra de Dios Porque ¿Quién conoce más Sobre una máquina? ¿El que la inventó O el que la está usando? El que la inventó Él fue el que nos hizo Él fue el que nos hizo Entonces ¿Quién va a saber más? ¿Tu mamá? ¿O Un amigo tuyo? Tu mamá Ella te conoce Por eso Él te conoce Él es rey Él conoce tus pensamientos Él conoce tu corazón Él conoce todo Conoce todo Pero Él te pregunta hoy ¿Tú dejarías Que yo fuera tu cirujano? ¿Tú dejarías Que te hiciera un trasplante De corazón Para que Tú Seas un hombre de bien? ¿Que no seas usado Por el mal? Hoy Dios quiere eso Dios se anhela Dios quiere quitar Ese corazón de piedra Seguramente Muchas personas dicen Ah no Le predican Y dicen Ah no Fue Cuando Dios me llame Tú sabes Pero Ya han pasado Dos años Tres años Cuatro años Cinco años Ya han pasado Un siglo Y él Ah no Sí Es que Él todavía no Está haciendo otra cosa Seguramente Pero él te está hablando Hace Hace un siglo Entonces Él quiere Él quiere entrar A tu corazón Que no sea Que no sea el enemigo Que lo use Él quiere usar tu corazón Y como dice mi papá ¿Qué tiene que ver La paja con el trigo? Ya una vez que paja No la puede Cometir en trigo Entonces ¿Qué tiene que ver La ciencia con Dios? Que diga la ciencia Que el hombre Fue un mono Primero Que diga la ciencia Que el corazón Solamente Que el corazón Solamente Bombea la sangre Que diga la ciencia Lo que Ella quiera Pero Dios Hoy dice Que tu corazón Vale más Tu corazón Es el valor Que tú tienes Y tú vales más Que solamente Un órgano Tú vales más Que solamente Un ser vivo Tú vales mucho Más Que eso Para Dios El corazón Es muy importante En una persona Aunque Muchas veces Nuestro corazón Hace tiempo Que no oye De Dios Y tú eres cristiano Y Se guardan Resentimientos Cosas Y cuando uno Vuelve a la iglesia Se siente mejor Como dice El salmista David Es mejor estar un día Que mil días Fuera de la iglesia Es mejor estar un día En la iglesia Que mil días Fuera de ella Dice el salmista David Entonces ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que sea Dios Tu cirujano? ¿O seguir teniéndose Ese corazón Dañado? Oxidado Busquen Romanos Diez 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 Romanos Diez Diez Romanos Romanos ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? De De nueve Hasta el diez Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Entonces Entonces, si tú dejas que Dios te haga un trasplante, tu corazón tendrá justicia y tu boca bendición. Es como dije ahorita, de lo que está lleno de corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de amargura, de eso va a hablar la boca. Porque la boca depende de esa fuente. La boca depende de esa fuente. Si Dios no hubiera puesto esa fuente, nuestra boca, no podríamos hablar. Porque no sabríamos qué decir, cómo expresarnos. Pero Dios hoy te dice, deja que sea tu cirujano. Él es buen cirujano. Él es uno de los mejores. Él es el mejor. Y Él sabe que tú has tenido muchas tribulaciones. Que tú seguramente estás cansado, atribulado. Él sabe que tu corazón debe estar oxidado prácticamente. Pero Él, Él no. Él dice, que vengan a mí los que han trabajado duro, los trabajados y descansados, que yo os haré descansar. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser tu guía. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú te salves. Entonces, tu corazón es muy importante para Dios. Tu corazón no es solamente un órgano. Para Dios es más que eso. Para Dios es tu esencia, lo que tú eres. ¿Ustedes creen que Dios, eh, 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 que no sabe mucho? ¿Ustedes creen que Dios además le puso corazón por poner? Él es el rey de todo. Él es la ciencia. Entonces, si Él puso el corazón más de mil veces en la Biblia, es que es importante. Y también tú, tú no puedes tratar el corazón tuyo como si fuera una basura. Tienes que cuidarte. Porque dice, porque lo más engañoso es el corazón. El corazón es lo más engañoso. Es lo más engañoso que hay. Porque tu corazón es engañoso porque controla tus pensamientos, tus sentimientos. Y Él puede hacerte pensar y sentir. Yo siento como que ya yo soy cristiano, leo las palabras, hago esto, tal, pero, pero, Todavía, tu corazón no está bien. E incluso el corazón puede ponerte más pruebas de las que ya tú tienes. Él te hace pensar que tú estás mal, tú estando bien. Y eso te hace más pruebas de las que ya tú tienes. Entonces, hoy, ¿quieres que tu corazón sea guiado por Dios? Amén. ¿Lo quieres, iglesia? Amén. ¿Lo quieres, familia? Amén. Pues, ya, antes de entregarle al pastor, quiero hacer un clamor. Amén. Amantísimo Padre, Señor. Mira, Señor, te pido, Señor, que tú bendigas a todas las familias que están aquí, Señor. Mira, Señor, que hayan podido entender tu mensaje, Señor. Mira, Señor, te pedimos, Señor, que tú le hayas dado discernimiento, Señor. Que ya hayan podido entender tu palabra, Señor. Mira, Señor, que nada la ha podido distraer, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, en sus corazones, Señor. Trabaja en ellos, Señor. Mira, Señor, te pido, Señor, que tú seas el que los dirija. Te pido, Señor, que tú seas su guía, Señor. Que tú seas su rey y que ellos sean tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas un cerco alrededor de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la persona que continúa. Eso es de todo.